Seguimos haciendo Vivo en Argentina aquí por la televisión pública, la vamos a ir a ver a Daniela Nirenberg que parece que pegó otro cambio de vestuario. Está así la compañera. A ver Dani, ¿qué tenés ahora? Mostranos. Hola Carlita, mirá, te muestro. Me pidieron que desfile y tengo que hacer el desfilito, así que te voy a mostrar este nuevo diseño que tengo de aquí, de Belajo Emilia, que tiene una ropa divina, una pollera, mirá, te lo hago así, te conduzco el desfile y todo. Mirá que linda pollera, tenemos una remerita, toda la nueva colección, mirá, vamos para allá y te la voy a presentar a ella y va a desfilar conmigo, viste que todas las diseñadoras al final del desfile, desfilan, la vamos a presentar, ella es Emilia, es la encargada y va a desfilar conmigo, así vamos a cerrar, que también tiene puesta su colección. Divina, volvemos para aquí, ahí va, mirá que lindo, esto es para que vean, esto se consigue, mirá, lo que yo tenía antes de Miratú, con los accesorios que te gustó y la ropa, tiene un showroom en Buenos Aires y el Facebook es Miratú y la vamos a recibir a Emilia y le vamos a preguntar a ella, hola Emilia. Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Contame, ¿llega a Buenos Aires esta ropa? Llega gracias a Chacú, Honduras 26, 26, 46, 48, perdón. Y bueno, acá también en Resistencia se puede conseguir, acá en tienda de Chacú, en Casa de las Culturas y en lo que es el espacio alternativo de Secuar, la tienda de diseño. Ahora vamos a explicar qué es Chacú porque están las encargadas de explicarlo. No, ve, te voy a despedir, te voy a agradecer muchísimo por esta ropa divina que la vamos a usar hasta el final del programa. Y mucha suerte, muchas gracias. Un placer. Ahí está, muy bien, y me las vamos a recibir a ella, a Julieta y a Mercedes, ¿no? Ahí está, ¿no? Me equivoqué, Julieta y Mercedes son las encargadas un poco de explicarnos y contarnos qué es Chacú y qué es el programa de integración textil de Chaco, chicas. Bueno, Prointex es el programa de integración textil de Resistencia Chaco, está fundado acá y lo que hace es principalmente estimular todos los eslabones que forman parte de la cadena textil. O sea, para que el producto sea 100% provincial y desde el algodón hasta la prenda se realice acá en la provincia. Está bueno aclarar que Chacú tiene una tienda aquí en la Casa de las Culturas donde se realiza el cuarto congreso que estamos cubriendo en el día de hoy y que vamos a encontrar un montón de diseños, no solo el de Emilia, no solo el de Miratú, sino un montón de diseñadores del Chaco. Contame un poco cómo se seleccionan y por qué acá, qué es Chacú bien específicamente y qué es lo que hace. Bueno, Chacú surge de una de las líneas de acciones, de varias en realidad, y lo que hace es trabaja con hasta 20 diseñadores por el momento y se les da asistencia tanto técnica como, bueno, con workshop de costos de producto. Se trae gente de afuera a dar charlas, por ejemplo, el INTI de tendencias, de diseño regional. Y bueno, principalmente es la manera de ayudarlos y de aportar para que ellos puedan comercializar sus prendas y aprendan todo lo que es el proceso de un producto terminado. A ver, funciona un poco como apoyo a estos microemprendedores, a estos nuevos diseñadores para generar esa marca, para darle un lugar. Y a mí me parece como muy importante resaltar, porque suele uno creer, o la mayoría de las personas que vivimos en Buenos Aires, en Capital, que los mejores diseñadores están allá. Yo estuve hace poco cubriendo la feria de puro diseño y les hablaba de un diseñador santiagueño, que ahora no recuerdo el nombre, pero ya me lo van a estar soplando por algún lado, y de estas diseñadoras que estamos viendo hoy, que tienen diseños espectaculares, iguales a los que conseguimos en Buenos Aires. ¿Cómo es el apoyo de Chacú también para lograr esa difusión a Buenos Aires y a los lugares en donde se cree que están las mecas del diseño? Bueno, una de las líneas de acción es la comunicación y la comercialización. Eso que permite que, por ejemplo, hoy en día podamos tener un local en Palermo Viejo, en Buenos Aires, que es Honduras 46-48, que, bueno, de alguna manera lleva todo lo que es el diseño local al país, inclusive al extranjero también, porque hay mucha gente del extranjero que consume el producto. Y la difusión, bueno, hacemos campañas, hacemos lookbooks, a los diseñadores de autor también inclusive los asesoramos técnicamente y también con la comunicación y, bueno, ir a la comercialización. Y casi aclarar que todos los diseños que encontramos en Chacú de cada diseñador son exclusivos, digo, no se repiten en sus propias tiendas ni en otro lugar. Exactamente, son exclusivos y también Chacú tiene para participar en diseño colectivo, que es una colección con una inspiración para todos, o como autores. Entonces, cada uno plantea una colección de autor, digamos, cada diseñador, su propia visión de lo que es el diseño y también pueden comercializarse en nuestras tiendas. Chicas, muchísimas gracias, me querían pasar rápidamente el Facebook, ¿me dijiste de Chacú? Chacúweb.com.ar es la página. Perfecto, gracias. Y vení, acompáñame, porque vamos a entrar a la tienda de Chacú, porque aquí nos va a recibir Calu. Calu es la diseñadora que habló, que habló Tami, Carla, ¿te acordás que Tami nos contó de una diseñadora que es Calu? Bueno, Calu está aquí con nosotros, que la vamos a presentar y saludar. Hola, Calu. Hola, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Contame un poco cómo es tu diseño, cuándo surgió, cuándo empezaste, porque sos muy joven también. Sí, tengo 25 años, sí. La marca también es muy joven y en realidad estoy hace tres temporadas, alrededor de tres temporadas, pero la más fuerte fue esta de invierno, digamos, que se estuvo presentando en la BAF, ahora del 2013, con la colección Otoño-Invierno, por la selección del INTI en mapa de diseños, así que bueno, estuvimos presentando la colección. Carlita, no sé si viste todas las cosas hermosas que tienen y está buenísimo saber que son diseñadores de aquí, de la provincia del Chaco. Claro, ahora nos vamos juntas, ¿sabés qué? Nos vamos de paseo ahí por Honduras y nos llevamos todo. Me encantó, la verdad que es una belleza, me encanta el emprendimiento también, me parece fantástico. Gracias, Calu, agradecerles. Bueno, seguimos aquí viendo la ropa. Yo me quedo vestida aquí y Tami seguramente mañana va a estar usando los diseños de Calu, que también están buenísimos. O sea, si seguimos mostrando toda esta semana a todos los emprendedores jóvenes que hacen unos diseños preciosos, que llegan a Buenos Aires y que llegan a todo el país, porque las cosas hermosas no están solamente en Buenos Aires. Nos quedamos desde aquí, chicos, desde la Casa de las Culturas, siguiendo acá el cuarto Congreso Argentino de Cultura. Tenemos a Tonolec dentro de un ratito nada más, así que no se pueden mover de ahí. Carlita, volvemos cuando quieras.